La imagen de la Habana está tradicionalmente asociada a los autos clásicos estadounidenses de la década del 60 y los lados soviéticos que todavía recorren sus calles. Pero eso podría estar cambiando. En medio de una fuerte crisis económica en la isla, en el último año y medio la capital cubana ha registrado una avalancha de SUV, todoterrenos y camionetas tipo pick-up, de fabricantes japoneses, surcoreanos, chinos y estadounidenses. Comenzaron a llegar al país en 2023 cuando el gobierno flexibilizó su importación en dólares, principalmente para las empresas privadas que había autorizado dos años antes. Para este propietario de una empresa de transporte turístico, el cambio es necesario. Siempre tuve temor a que llegaran los carros nuevos a Cuba. Llegan los carros nuevos, claro, es un país que necesita carros nuevos para buscar responsabilidad ambiental. Tenemos que hacerlo ya. Álvarez acaba de importar un SUV chino para su empresa que organiza paseos turísticos por la isla y cuenta que planea importar otros cinco coches modernos para su negocio. Como la ciudad se ha mantenido estancada en ese tiempo de los años 50, es una fusión que funciona muy bien y pienso que algo va a perdurar y a mantenerse por mucho tiempo. Según el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una cámara comercial con sede en Nueva York. Durante el primer semestre de este año, los cubanos importaron autos desde ese país por unos 35 millones de dólares, cifra que triplica el total registrado en 2023. Y esa cifra podría dispararse a partir de finales de octubre, cuando el gobierno cubano prevé aprobar una nueva ley para la importación de vehículos por los particulares, que reduce sustancialmente los impuestos y aranceles. Pero incluso así, sería inaccesible para gran parte de los cubanos. Ningún médico ni ningún profesional en nuestro país puede soñar o pretender con el salario que se va a obtener un carro, ni siquiera una moto que es más barato. Con el salario, eso no se cree para nadie que no se puede. El gobierno ha adelantado que la nueva ley regulará la cantidad y el tipo de vehículo que se podrá importar. Gracias. 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 Gracias.